Hola, 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 ¿cómo están? Espero que estén muy bien, estamos de nuevo en el canal Y esto es chicos, como estarán viendo en el título del video Estamos en algo muy diferente, o sea, estamos en Esquad Algo que había traído antes al canal, pero me vine a este mapa porque necesito hablar Entonces me viene un mapa así, más o menos grande, de dos equipos solamente, entonces necesito, como dije, hablar ¿De qué quiero hablar chicos? De que, como bien sabrán, el canal está muy bien, digamoslo así, el apoyo incondicional O sea, igual tienen mucho apoyo los videos Pero el problema es que ya se me están acabando la idea de lo que puedo subir Por eso el título del video será algo así como, que no sé qué subir, una cosa así Pero, de eso se trata este video, porque en estos momentos, les soy sincero, no sé qué subir Ya que, muy repetitivo Skyward, o sea, yo me he puesto a pensar que yo como, decirlo así Seguidor de un canal de YouTube, dedicado a Minecraft, no me gustaría solamente ver Skyward todos los días Como hay gente que sí, que tal vez le gustaría ver Skyward cada video que subo Pero, este video también va pensado para otras personas, como por ejemplo los que no les gustan Skyward Entonces, quiero saber su opinión Que yo también me he puesto a pensar Y, eh, a pensar obviamente de qué podría subir al canal que les gustara Y, obviamente, tengo dos opciones que son así como las más seguras Y que si ustedes me lo dicen, sí, sí, eso puede ser Yo la estaré subiendo porque estoy dispuesto Y la número uno sería relacionada con Minecraft Que sería una serie survival, eh, yo solo Porque, como bien sabrán, yo subí un video en que decía que iba a subir una serie survival Con otro compañero, pero al final El compañero como que no, como que no quiso mucho No, no se contactó más conmigo Y yo traté de hacer un server y no me va muy bien, que digamos Entonces, había pensado también en hacer eso que les digo Una serie survival, pero yo, yo solito En un mundo normal, 1.10, 1.10, lo que sea La última versión si quieren Pero yo solito, entonces Y la segunda opción, esa sería la primera opción La de la serie survival Y la segunda opción, sería Que también lo pensé mucho y dije Tal vez a mucha gente les dé gustar O le podría servir Que es Uff, me confundo Eh Con esto Que les podría servir a muchos Y es Empezar a hacer tutoriales De cosas relacionadas con YouTube Como por ejemplo Como hago yo mis Mis Miniaturas Como edito yo mis videos Con que grabo yo mis videos Que eso también sería una opción Para ir variando Uff Un poquito Lo 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 relativo Lo Como se repite mucho en el canal Digámoslo así Entonces quiero saber su opinión O Otra cosa De que más le gustaría ver Porque esas son las opciones Que yo tengo Pero no sé Lo que a ustedes Le gustaría ver Por eso quiero que me dejen Un Un Comentario O Lo que sea Para ver que le gustaría Ver en el canal Y me he venido A Escuart Debido a lo mismo Eh Para hablar de esto También podría ser No sé Eh Si a la gente le gusta Lo que vendría siendo el canal Así como es Yo lo seguiré haciendo Lo seguiré haciendo Eh Skyward Todo lo que esté relacionado con 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 PvP Pero Uff Que recojo todo lo que tiran mis compañeros Aquí Gumpi Eh Fuera 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 Entonces como decía Esto quedará En En sus manos Digámoslo así Para ver Que es lo que queremos Que es lo que quieren Ustedes ver en el canal Pero como les dije Si quieren seguir Viendolo así Ustedes me dicen Y Seguirá Estando así el canal Que sería Que sería Lo que estamos viendo En el canal Ahora Skyward Eh Escuart Todo lo mismo También colaboraciones Como lo hice Con Con Balbino Que fue una Una colaboración En Skyward También podría ser Una colaboración En Escuart En esto En lo otro En lo que ustedes Me digan Y hay un compi rojo Ahí Y Vamos Ahora si chicos Nos vamos a Ver lo que quieren hacer Encontrarnos Directamente En la partida Y vamos a ir A por el Huevo En rojo No sé Que tan largo Será este Este video Uff Compañero Que te caes Que te caes Compi Y vamos A hacer Un Testón Rápido Para Ir a por el Huevo Uff Que se la guía Ahí Se la guía Se la guía Uff 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 Están todos Yendo a por el Huevo Lole Está muy Descubierto El huevo Really Nigga Really 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 Quiero el huevo Quiero el huevo El huevo El huevo No importa Chicos No importa Vamos a centrarlo Ahora si En la partida Uno menos Vamos Rápido Rápido Upa Upa Uff Que mi compañero Me trolea Ahí Y vamos Son solamente Seis Los rojos Así que tenemos Ventaja No quiero que Este video Se haga tan largo Así que lo haré Poniendo en corte Si pasa así Por acá 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 Upa Eso es Uff Uff Que pasa compi Compi Ven Ven compi Entonces Esto podría ser épico Pico Pico Me la juego Ah Que no Compi Que no Que no Que no Vamos Dice Vamos 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 Uff 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 Solamente quedan dos Y podemos ganar Y no ha hecho Nada En la partida O sea No Fue importante Lo que hice Así que Vamos a ver Si puedo matar Aunque sea A uno Me pasa Voy a ir a por ellos Compañeros Compañeros O compis Lole Esto fue lo que hice yo ¿Es el rojo? Sí Creo que es el rojo Así que No hay rabio Lole Ah Pero yo tengo Bloque Nos vemos Bye 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 ¿Dónde está el compañero Rojo aquí? Lo he visto ¿Dónde está el compañero? Este Están los dos aquí Están los dos Están por atrás Lol 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 Hay uno por aquí Hay uno por aquí Tengo que matarlo Chicos Tengo que matarlo Chicos Lol 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 Ese es mi compi Lo mato Es que matarlo Es que matarlo Lo mato Lo mato Lo mato Bien No lo maté yo Pero no importa Y el otro Está aquí atrás Pero no antes Me voy a comprar Una manzanita de oro Porque voy muy mal Voy muy 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 mal Voy a comer esto 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 Y me voy a Comer esto Quiero matarlo yo Quiero matarlo yo Yo lo voy a vivir por atrás Chan 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 Cataplin plasium Bueno Llegamos Pero no es nada Así que chicos Espero les haya gustado mucho el video Como dije Espero sus opiniones En los comentarios De que quieren ver en el canal Y eso sería todo chicos Nos estaremos viendo en el próximo video del canal Con lo que ustedes me hayan dicho Así que Nos vemos en el próximo video del canal Un saludo Y adiós 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 Gracias.